¿Qué onda sotaneros? ¿Cómo están? Quiero contarles que me encuentro en un lugar súper, súper especial. Estoy en el batallón de paracaidistas. Y esta vez me ha tocado venirme para acá para hacer un homenaje para todas las personas que siempre se preparan día a día arduamente para servir de la mejor manera a nuestro país, El Salvador. Esta vez me toca a mí ponerme en sus zapatos y acepto el reto para aprender un poquito más acerca de lo que ellos hacen. Acompáñenme para ver cómo me va. Bueno, quiero contarles que me encuentro con uno de los encargados que me va a ayudar para prepararme, por supuesto, para este curso tan importante de paracaidismo. Cuénteme un poquito de cuál es la primera parte, la primera fase de este curso. Bueno, inicialmente bienvenida a los paracaidistas. Esta es la hermandad de la seda. Y el primer paso para ingresar aquí es cambiarnos a uniforme militar para poder recibir el adiestramiento necesario y poder ser parte de los paracaidistas. Claro que sí, también se viene un poquito arduo el trabajo, pero estoy lista. ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? Correcto, bienvenida. Gracias. ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? ¿Qué le parece si pasamos a cambiar mi uniforme? con permiso mi sargento le voy a hablar hable me concede el permiso de incorporarme al curso del paracaidismo pero por el momento usted no se ha quitado no se ha recortado el pelo usted no tiene que andar pintada de los ojos ni a pulsera que anda en la mano va a pagar con 10 de pecho ok hágalo 9 10 8 pase a la fila 10 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 Música Acordémonos que las filas de aterraje están simulando lo que es un descenso de un paracaidista sobre su cúpula, bajo cúpula. Música Me doy un salto, salte, ayúdale, despacio, despacio, eso, y, están condenados, tienen que liberar sus pies, de esa forma, ¿para qué? Para auxilar y flexionar la caída. Música 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 En esta, aquí estamos simulando una caída, en descenso, el paracaidista hace su aterraje. Música Música ¡Bien! ¡Eso! ¡Mana arriba! Con permiso, mi salmiento, voy a hablar. Abre. ¿Me concede el permiso para integrarme al equipo? Gracias, le pido. ¡Gol! 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 ¡Corte y avisa el piedad de equipo! ¡Listo! 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 ¡Mario! ¡Mario, la puerta! ¡Suscríbete! Deslizamiento hacia el frente, haz los dos elevadores, cuando el aire recupere, va a recuperar, recupere, derecho, trasero, hazlo, por detrás, recupere. ¡Suscríbete! ¿Quién queremos? ¡Paracaidistas! 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 Así que ya estamos con el equipo completo, ya estamos con el equipo puesto para proceder a la última fase y poder no graduar, que es la simulación del paracaidismo, así que vamos a ver cómo me va, estoy nerviosa y si no me vuelven a ver, los quiero mucho. Vamos a ver cómo me va, ¡qué nervios! ¡Unos! ¡Dos! ¡Dres! 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 ¡Dres Si quieren ver, no termine muerta, pero si quieren ver mi mano como está temblando, para que vean que no es mentira así, tuve que agarrar mucho valor, de verdad es admirable como las personas, estos caballeros se tiraron tan rápido, tuve que pasar una hora primero viendo y meditando, si me tiraba, pero tomé valor y aquí estoy, lo cumplí y me gustó bastante, se siente rico, se siente esta adrenalina, así que está buenísimo, así que me dejan ir a descansar por favor un ratito porque siento que me voy a morir, pero estuvo buenísimo para el sótano. Si no, para ustedes señores, cumplí el reto de tirarme de esta cosa. Aluna, usted ya pasó todas las pruebas a lo que al paracaidismo se refiere, así que usted está apta para ir al avión. Muchas gracias mi sargento paracaidista, permiso para retirar. Y junto al monumento de los paracaidistas yo me despido de este reportaje, por supuesto lo disfruté, me encantó la adrenalina que sentí en cada una de las fases, estuvo un poquito cansado, pero así me pueda dar cuenta y ponerme en los zapatos de las personas que realizan esto día con día, el esfuerzo y coraje y con valor que lo hacen, así que hay que valorarlo por supuesto porque ellos lo hacen para tener un mejor El Salvador. Reportó para ustedes Sonia Siguí en el homenaje al batallón de paracaidistas en El Salvador. ¡Gracias! 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 Gracias.